Mi nombre es Paul Pachas, conmigo van a llevar las clases de epidemiología, bioestadística y gestión. Los objetivos de esta primera presentación es hablarles primero de la definición de epidemiología, los diferentes tipos de riesgos que existen, los modelos de causalidad y los criterios de causalidad, sobre historia natural de la enfermedad y sus niveles de prevención, algo sobre transición epidemiológica, vigilancia epidemiológica, medidas de frecuencia, asociación e impacto, y terminaremos en estas primeras dos horas con las pruebas diagnósticas. Bueno, sobre epidemiología hay múltiples definiciones, pero una de las más aceptadas es la que realizó el doctor Lass en el año 88. En la definición de Lass refiere que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o eventos, no solamente es enfermedad o daño, ¿no? Relacionadas con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este al estudio, al control de los problemas de la salud. Cuando habla de la distribución y los determinantes de salud se refiere a la distribución de las enfermedades o los daños en tiempo, espacio y persona. Y los factores determinantes de la salud, lo vamos a revisar más adelante con más detalles, pueden ser físicos, químicos, biológicos, etcétera, económicos, sociales. Pero no basta con eso, sino que los resultados de estos estudios deben de ser aplicados para prevenir y controlar problemas de salud. Esa es la definición que hace Lass con respecto a epidemiología. ¿Qué cosa es riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que tengamos alguna enfermedad, algún daño, algún hecho. Un ejemplo, de repente el más sencillo, es el hacer una rifa, ¿no? El hacer una rifa, si yo le doy un número a cada uno de ustedes, van a tener una probabilidad de que se saquen el premio. Pero ¿qué pasa si yo les doy, a alguno le doy dos, a otro le doy tres, a otro le doy cuatro? Obviamente el que tiene más números tiene más chance, más probabilidad de poder sacarse el premio. En salud sucede lo mismo. Si, por ejemplo, tenemos una persona que tiene 70 años, que es obeso y que es hipertenso, obviamente tendrá más chance de hacer un infarto agudo de neocardio, que una persona que es joven y que no sea obeso ni hipertenso. Entonces, mientras más factores de riesgo tenga una persona, va a tener mayor probabilidad de que ocurra algún hecho. Entonces, riesgo es probabilidad de que ocurra algún hecho. ¿Y qué es una medida de riesgo? Es la cuantificación de ese riesgo. Y esta cuantificación se realiza para poder identificar o poder determinar cuáles son los factores que están asociados, o cuáles son los factores que son protectores frente a una enfermedad o un daño. Aquí hay algunas otras definiciones. ¿Qué es el enfoque de riesgo? El enfoque de riesgo en realidad es una metodología, una estrategia utilizada para ser más eficientes. Les pongo el ejemplo. En el programa de VIH-Sida, todos sabemos que la población en general está en riesgo, en algún momento, de poder infectarse por el virus del VIH. Pero esa probabilidad no la tenemos, no es igual para toda la población. Hace 15, 20 años atrás, no teníamos el dato exacto de cuál es el grupo de la población que tiene mayor riesgo de infectarse. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en ese entonces? Se hicieron los primeros estudios de prevalencia de VIH-Sida. Entonces, se hacían estudios en población general, se hacían estudios en la población general en gestantes, se hacían estudios en trabajadoras sexuales, en hombres que tienen sexo con hombres, en donantes de sangre, en diferentes grupos de la población y en cada uno de ellos, obviamente, el riesgo de infectarse va a ser diferente. Entonces, con esos estudios se llegó a determinar, por ejemplo, que la población que está en más riesgo de infectarse por VIH-Sida era la población de hombres que tienen sexo con hombres. El segundo gran grupo eran las trabajadoras sexuales. Entonces, ¿para qué me sirve esta metodología? Me sirve para poder identificar cuáles son los grupos que tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad o un daño. ¿Y por qué es importante? Porque, obviamente, los programas, en este caso ahora, las Estrategias Nacionales de Salud no tienen la suficiente cantidad de dinero para hacer las actividades de prevención y promoción en todos los grupos de la población. Como el dinero es escaso, lo que se hace es priorizar los grupos de riesgo. Entonces, va a haber mayor inversión, mayor gasto en aquellos grupos que tienen mayor riesgo de presentar esta infección. y a eso estaba enfocado inicialmente las primeras estrategias de prevención y control a estos grupos que presentaban mayor riesgo de enfermar o de infectarse. Entonces, el enfoque de riesgo es eso. Es tratar, es una metodología que permite identificar grupos de la población que están en mayor riesgo de poder presentar alguna enfermedad o un daño. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una característica que está asociada a la mayor frecuencia de la situación o de la enfermedad o el daño que estamos estudiando. Entonces, si alguien tiene un factor de riesgo es porque tiene más chance de poder presentar la enfermedad o el daño que estamos investigando. El factor de riesgo, además, es un factor que contribuye a explicar la ocurrencia de una enfermedad. O sea, no solamente está asociado, sino que contribuye a explicarlo. Mientras que el marcador de riesgo también es un factor, pero generalmente es no modificable. Algo que nosotros lo identificamos pero que no lo podemos manipular. Por ejemplo, el sexo, el grupo sanguíneo, etc. Este factor también está asociado a un mayor riesgo. Es decir, incrementa la probabilidad de que se presente un hecho. Pero, no es un factor causal. Es decir, no explica la ocurrencia de la enfermedad como si lo es un factor de riesgo. Incrementa la probabilidad pero no explica la ocurrencia. Y les ponía como ejemplo el sexo y el grupo sanguíneo. O sea, nadie puede modificar el sexo genético porque el sexo fenotípico se puede cambiar actualmente. Y el grupo sanguíneo nadie puede cambiar de grupo sanguíneo. Son variables que pueden estar asociadas a una enfermedad determinada. ¿Y qué es un factor asociado? Un factor asociado es aquel factor en el cual encontramos solamente una asociación estadística. Y esa asociación estadística usualmente se encuentra en estudios transversales. Es decir, los estudios transversales no identifican factores de riesgo. Identifican factores que están asociados. ¿Qué significa eso? Que estadísticamente encontramos una asociación pero no demuestra de que es un factor causal. Eso es un factor asociado. ¿Y qué cosa es un factor de riesgo causal? Es aquel factor que presenta además de la asociación estadística está asociado con un mayor riesgo y además hay una relación causal. Los estudios que permiten determinar una relación causal son los estudios de casos y controles, los estudios de corte y sobre todo los ensayos clínicos que es el diseño gol estándar para la investigación y para demostrar relación causa-efecto. ¿Y qué es un factor protector? Un factor protector es aquel factor que presenta una asociación estadística pero esta asociación estadística no está asociado al incremento del daño sino al contrario a la reducción de la prueba hay una reducción en la probabilidad de que se presente la enfermedad o el daño. Ejemplo el lavado de manos y la presentación de diarrea. Si uno se lava las manos tiene menos probabilidad de presentar una enfermedad diarreica aguda. Hay menor probabilidad también de que los niños presenten infecciones respiratorias agudas o neumonías. Eso está demostrado. Entonces ese es un factor protector y este factor protector usualmente nosotros lo identificamos cuando en los estudios de casos y controles o en los estudios de corte encontramos un riesgo relativo o un riesgo menor de 1. Cuando el riesgo o riesgo relativo es menor de 1 el factor que estamos identificando en ese entonces es un factor protector. Si es mayor de 1 hay una asociación causal y es un factor de riesgo. Sobre causalidad definamos en primer lugar qué cosa es causa. La causa es un evento o un estado de la naturaleza que inicia o permite sea de manera única o en conjunto con otras otra secuencia de eventos que al final van a terminar en un efecto. Esa es una definición de causa. Hay otra definición que dice que la causa es la razón es el motivo u origen de algo o como el factor que es posible o conveniente alterar para producir modificar o prevenir un efecto. son dos definiciones de causa. ¿Cuáles son los modelos de causalidad? Hay múltiples modelos de causalidad. No va a haber tiempo para revisar todos pero vamos a revisar los más conocidos. Este es uno de los modelos de causalidad más ampliamente difundidos de la triada epidemiológica. Refiere que para que una persona presente una enfermedad o un daño determinado tiene que haber necesariamente la interacción de estos tres factores. Tiene que haber una interacción entre el agente etiológico el hospedero y el ambiente. Este es muy conocido este modelo de causalidad. ¿Qué otro modelo de causalidad conocemos? El modelo unicausal de Koch y Henle. Este modelo fue uno de los más antiguos no el más antiguo porque hay otros anteriores a este como por ejemplo la teoría de los miasmas en el cual decía de que las personas que se enfermaban eran porque se estaban exponiendo a los miasmas a los productos a la materia en descomposición. Después de ese modelo que es antiquísimo viene el modelo unicausal de Koch y Henle. ¿Qué proponían ellos? Ellos proponían de que la enfermedad era producto o era el efecto de una causa. En este caso la causa era unicausal y era un microbio. Es decir, un microbio producía la enfermedad. Pero más que un modelo en realidad se trataba de un conjunto de reglas de decisión que propuso y eran cuatro. La primera era que el microorganismo debe encontrarse siempre en los casos de enfermedad. La primera regla. La segunda decía que el microorganismo deberá poder ser aislado en cultivo demostrando ser una estructura viva y distinta de otras que pueden encontrarse en otras enfermedades. La tercera el microorganismo cultivado deberá ser capaz de producir la enfermedad en el animal de experimentación. Y la cuarta que era preciso recuperar el microorganismo a partir del animal e identificarlo. Esta era la propuesta de Koch y Henn. Este es otro de los modelos propuestos que es el modelo multicausal de McMahon en la década del 40 al 50 en el cual McMahon decía que en realidad la enfermedad no era producto de una sola causa sino era producto de múltiples causas. Este modelo fue perfeccionado por Lalonde. Lalonde propuso el modelo de campos de la salud en el cual establecía que el proceso de salud de enfermedad en la población era el producto de la exposición a cuatro campos. Esos campos eran la organización de los servicios la biología humana el ambiente y los estilos de vida o riesgos autoformados. Y es más en su informe que hace en el año 74 1974 establece un peso para cada uno de estos campos un peso en la en producir este proceso salud de enfermedad y para los estilos de vida es el campo al cual le da el mayor peso. Él mencionaba de que el proceso de salud de enfermedad dependía en un 51% de los estilos de vida de la población. Más o menos un 18 a 20% de la biología humana un 18 a 20% del ambiente y la organización de los servicios de salud era el que menos contribuía a este proceso de salud de enfermedad entre 1 a 2%. Entonces de todos estos campos que mencionó la LONDE el menos importante y de lejos el menos importante era la organización de los servicios como un campo que contribuía al proceso de salud de enfermedad y además la LONDE analizó los gastos que realizaba él lo presentó en Canadá era un médico canadiense los gastos que el estado canadiense realizaba en cada uno de estos campos y encontró que más o menos el 95% del gasto de salud en Canadá en el año 74 lo hizo el año anterior el 95% del gasto del estado era dirigido a la organización de los servicios 95% del gasto cuando la organización de los servicios contribuye entre 1 a 2% en este proceso de salud de enfermedad y él propone cambiar ese modelo del gasto y propone fortalecer las actividades de prevención y promoción cambiando los estilos de vida y fue el primer país en el cual se implementa con bastante fuerza las actividades de prevención y promoción dirigidos al cambio en el estilo de vida y fue tan exitoso que lo vamos a ver en la parte de gestión que este modelo se extrapoló a otros países y a los 3 años se hace una reunión la primera reunión internacional sobre promoción de la salud tomando como modelo este modelo de la LONDE identificó además en cada uno de estos campos factores que contribuyen la herencia genética funcionamiento de sistemas internos complejos proceso de madurez y envejecimiento para el campo de biología humana otros para el cambio del ambiente y lo mismo lo hizo para los otros campos organización de los servicios y estilos de vida este es más o menos un modelo de las muertes por infarto de miocardio que es lo que hace que es lo que hacemos actualmente en nuestro país para poder mejorar este este indicador de muerte por infarto de miocardio gran parte de lo que el estado invierte para poder mejorar este indicador va dirigido básicamente a la organización de los servicios ¿qué es lo que hace el estado? hace un par de años atrás o tres años atrás Alan García presentó su famoso plan shock de inversiones en salud eran 800 millones de soles esos 800 millones de soles estaban dirigidos a este componente a este campo organización de los servicios de salud ¿qué pasa si esos 800 millones de soles en lugar de invertirlos acá hubiera invertido en cambiar estilos de vida en prevención y promoción? probablemente el impacto hubiera sido de lejos muchísimo mejor pero invertir en este campo obviamente no es muy visible no tiene mucho impacto político se prefiere invertir acá porque hay más impacto político aquí hay construcción de hospitales remodelación de hospitales compra de equipos etcétera ¿qué es lo que usualmente hacen los políticos? porque políticamente les conviene bueno en esta gestión aparentemente lo que se va a priorizar es esto de acá este campo de prevención y promoción esperamos de que sea así pero ya hay un compromiso de incrementar el número de hospitales en el país y llegar a tener un hospital en cada provincia del país eso es seguir invirtiendo acá otro modelo es el modelo multinivel de determinantes de salud este modelo fue propuesto inicialmente por Dalgren y Withack en el año 91 y posteriormente fue tomado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS ¿qué establecían estos autores? establecían que los factores pueden ser divididos o los determinantes pueden ser divididos en dos grandes grupos los determinantes proximales y los determinantes distales dentro de los determinantes proximales mientras más nos acercamos al centro de este modelo vamos a tener determinantes más de tipo biológico de tipo molecular al centro van a estar todos los factores biológicos todos los factores genéticos le siguen los factores individuales de preferencias los estilos de vida y como factores mucho más distales las condiciones socioeconómicas culturales ambientales las condiciones de vida de trabajo etc. ¿no? este es un modelo que actualmente lo ha adoptado la Organización Mundial de la Salud y está en sus libros de epidemiología los Mopeces que son bastante conocidos este es otro modelo de causa enfermedad la historia natural de la enfermedad también es uno de esos modelos ¿en qué consiste la historia natural de la enfermedad? este modelo propone que en la historia natural de la enfermedad hay dos periodos hay un periodo prepatogénico y hay un periodo patogénico en el periodo prepatogénico es cuando las personas todavía no tienen o no han estado en contacto con el agente etiológico el periodo patogénico se inicia cuando las personas tienen el primer contacto con el agente etiológico y pasa por diferentes etapas hay una etapa reactiva una etapa prodrómica una etapa subclínica una clínica una avanzada y una etapa resolutiva en este modelo proponen que para cada una de estas etapas hay actividades que pueden realizarse en el periodo prepatogénico es decir cuando las personas todavía no tienen contacto con el agente etiológico es decir las personas entre comillas están sanas en este periodo prepatogénico lo que podemos hacer son actividades de prevención primaria y estas actividades de prevención primaria básicamente están dirigidas a actividades de promoción y de prevención o protección cuál es la diferencia entre actividades de promoción y prevención las actividades de promoción son todas aquellas actividades que están dirigidas a mejorar el estado de salud cualquier actividad dirigida a mejorar el estado de salud es una actividad de promoción como la diferenciamos de las actividades de prevención las actividades de prevención son aquellas actividades que están dirigidas específicamente para prevenir una enfermedad o un daño mientras que las actividades de promoción son generales no son específicas las actividades de prevención si son específicas solo para un daño por ejemplo las vacunas que es lo que más conocemos cada una de las vacunas está dirigida para un daño la la adición del yodo a la sal la sal yodada para prevenir el bucio endémico el cloro para prevenir las enfermedades transmitidas por el agua el fluoro para prevenir las caries etcétera todas esas son actividades de protección o de prevención están dirigidas a reducir el riesgo de una enfermedad o daño mientras que las de promoción son mucho más generales en esta etapa secundaria perdón en esta etapa en este periodo patogénico se pueden realizar actividades de prevención secundaria y de prevención terciaria en las actividades de prevención secundaria en la etapa prodrómica cuando las personas todavía no presentan síntomas lo que podemos hacer es búsqueda activa de casos podemos hacer tamizaje de la población tamizajes en población general en la etapa clínica cuando ya han empezado los primeros síntomas o signos de la enfermedad podemos hacer un diagnóstico precoz en la etapa clínica y la etapa avanzada tratamiento sólo el tratamiento dirigido para curar o limitar el daño y en la etapa resolutiva la rehabilitación para tratar de recuperar las funciones de las personas y puedan reinsertarse en la comunidad hay un periodo o hay un una línea que divide la etapa subclínica de la etapa clínica esta línea que divide estas dos etapas se le conoce con el nombre de horizonte clínico este modelo anterior el de historia natural de la enfermedad es un modelo propuesto y válido para enfermedades infecciosas el problema surge cuando las enfermedades crónicas empiezan a tomar importancia y este modelo como que no calza para las enfermedades crónicas ¿por qué? porque en las enfermedades crónicas no hay un agente etiológico específico como si lo hay para las enfermedades infecciosas entonces para las enfermedades crónicas hay un término que ha sido acuñado que se le llama prevención primordial la prevención primordial en el caso de las enfermedades crónicas corresponde a actividades de promoción de la salud un ejemplo bastante esquemático de la historia natural de la enfermedad y niveles de prevención para la tuberculosis en esta etapa de prevención primordial o de promoción de la salud podemos hacer actividades como por ejemplo mejorar la nutrición de las personas una buena ventilación espacios adecuados etcétera prevención primaria tenemos una protección específica para la forma severa de la tuberculosis la meningoencefálica la vacuna BCG en prevención secundaria el diagnóstico precoz los sintomáticos identificación de los sintomáticos respiratorios y aquellos que salen positivos hacerle el tratamiento DOTS limitación de la discapacidad aquellos pacientes que hacen las formas severas sobre todo las meningoencefálicas en algunos casos van a necesitar esta derivación ventrículo peritoneal para la hidrocefalia por meningoencefalitis T. y en la fase terciaria hay que rehabilitar aquellas personas que quedaron con secuelas de la enfermedad otro de los modelos de causalidad es el propuesto por Dole y Hill ¿no? en la propuesta inicial de Dole y Hill que fue el año 64 establecieron siete criterios al siguiente año Hill hace una publicación solo con otros autores en el cual establecen siete criterios pero la publicación original de Dole y Hill establecieron solamente siete criterios los criterios de causalidad de Dole y Hill el primero es la temporalidad y de los criterios que ellos establecieron el más importante el que no debe de faltar es justamente este criterio de temporalidad puede haber dos o más criterios de causalidad que cumple un factor determinado pero de todos los criterios que pueden combinarse entre estos siete el que no debe de faltar es la temporalidad ¿por qué? porque en la temporalidad se establece que la exposición siempre debe de preceder al efecto lo primero es la exposición primero es la causa y después es el efecto este es un criterio esencial en los criterios de causalidad de Dole y Hill a eso se se refiere este primer criterio de temporalidad ¿no? que la causa siempre debe de preceder al efecto el otro criterio es el de fuerza de asociación en la fuerza de asociación se define como el tamaño o el valor del riesgo derivado de un análisis estadístico en este caso lo que se usa es el riesgo relativo y lo R hay una escala para poder interpretar estos estos este indicadores de fuerza de asociación usualmente cuando está por encima de dos se dice que ya es un riesgo relativo con una fuerza de asociación fuerte el tercer criterio es la verosimilitud o la plausibilidad biológica este criterio está relacionado a que la asociación que nosotros estamos encontrando debe de estar de acuerdo con los conocimientos científicos actuales sin embargo esto no es un criterio absoluto el cuarto criterio es el criterio de coherencia o de consistencia en que consiste este criterio nos dice de que la asociación de estudios es consistente cuando los resultados son replicados en otros estudios epidemiológicos realizados por otros autores en otras poblaciones en otros lugares cuando se encuentra los mismos resultados que hemos encontrado nosotros es encontrado por otros investigadores en otros lugares en otros momentos llega a la misma conclusión estamos hablando o estamos cumpliendo con este criterio de coherencia o consistencia el quinto criterio es el degradiente biológico o de la relación dos y respuesta este criterio establece que el tamaño del riesgo se va a incrementar con el incremento de los niveles de exposición ¿qué significa esto? significa que si yo me fumo un cigarrillo al día voy a tener una cantidad X de probabilidad de ser cáncer de pulmón si me fumo una cajetilla este incremento se va a incrementar este riesgo se va a incrementar y si me fumo dos, tres, cuatro o cinco cajetillas mientras más fume el riesgo se va a incrementar a eso le llaman gradiente biológico o relación dos y respuesta el sexto criterio es el criterio de reversibilidad ¿qué significa eso? que si yo elimino la causa si yo elimino el factor va a haber una reducción del riesgo de la enfermedad una reducción del riesgo de presentar la enfermedad y el último criterio que establecieron fue el de diseño del estudio es decir los resultados que nosotros vamos a obtener tienen que ser resultados con un diseño obtenidos con un diseño de investigación adecuado estos fueron los siete criterios originales de Dolly Hill algunos le llaman a este criterio de fuerza de asociación le llaman también intensidad intensidad de la asociación sobre transición epidemiológica la transición epidemiológica es un proceso es un proceso en el cual se van a dar múltiples cambios relacionados sobre todo con la mortalidad y la natalidad en una primera etapa del proceso de transición epidemiológica en general los países han presentado altas tasas de mortalidad producido por enfermedades infecciosas hay altas tasas de mortalidad hay altas tasas de natalidad eso es en una primera etapa en una segunda etapa en los países se reduce la la tasa de mortalidad pero la tasa de natalidad se reduce pero no en la misma proporción y en una tercera etapa se reduce la tasa de mortalidad y se reduce la tasa de natalidad entonces en este proceso de transición epidemiológica nosotros nos encontramos en esta segunda etapa donde hay todavía altas tasas de enfermedades infecciosas sobre todo en los estratos más pobres y hay una alta tasa de mortalidad por enfermedades crónicas y neoplásicas en los estratos con mayor recursos económicos otras enfermedades como no son enfermedades en realidad sino son daños como los accidentes se presentan en todos los estratos y casi con la misma intensidad y las enfermedades emergentes y reemergentes que se producen también en todos los estratos básicamente esos son los conceptos principales en cuanto a transición epidemiológica hay en nuestro país todavía en este proceso de transición epidemiológica coexisten altas tasas de enfermedades infecciosas en algunos estratos y altas tasas de enfermedades crónicas y neoplásicas en otros estratos ¿cuáles son las principales tasas y sus valores tasas de mortalidad y sus valores en el país? la mortalidad materna según Endes 2010 según Endes 2010 que es la última el último dato estadístico todavía no sale la del 2011 la tasa de mortalidad materna ya bajamos de los 100 estamos en 93 por 100.000 nacidos vivos y si lo expresamos por mujeres en edad fértil que es la otra forma menos conocida de expresar la tasa de mortalidad materna que en realidad no es una tasa sino es una razón debería llamarse razón de mortalidad materna está en 7.6 la mortalidad infantil que es el otro indicador de mortalidad importante en salud pública para el año 2010 en la Endes la mortalidad infantil ya está en 17 hay una diferencia entre urbana y rural 14 para la urbana y 22 para la zona rural es 17 por mil nacidos vivos por si acaso la mortalidad infantil la mortalidad en la niñez que es la mortalidad que se produce en los niños antes de cumplir los 5 primeros años de vida esta mortalidad en la niñez en el Perú está en 23 17 para el área urbana 33 para el área rural y la mortalidad neonatal está en 9 8 para la zona urbana y 11 para la zona rural ¿qué es lo que ha venido sucediendo en las diferentes Endes? lo que está sucediendo aquí lamentablemente no tengo la gráfica pero lo que está sucediendo es que estos valores entre zona urbana y zona rural en cada Endes que se sale publicada esa distancia se va acortando ¿no? y se ve mucho más claro en la mortalidad neonatal en la zona urbana está 8 en la zona rural es 11 eso hace 10, 15 años atrás era muchísimo más grande esta diferencia entre la mortalidad en zona urbana y zona rural no solo para la mortalidad neonatal sino también para las otras mortalidades infantil y en la niñez sobre el sistema de vigilancia epidemiológica bueno ustedes ya han realizado su su serún y probablemente lo han realizado en un puesto en un centro de salud la gran mayoría de ustedes ¿qué era lo que tenían que hacer todas las semanas de manera obligatoria? enviar la notificación vea este es el sistema cómo funciona la red nacional de epidemiología una de las redes más grandes en latinoamérica y una de las que es mejor y funciona según la OPS y OMS está conformada por más de 7000 establecimientos de salud en el cual están incluidos todos los hospitales y todos los centros de salud y más o menos un 90% de los puestos de salud la información fluye desde los hospitales centro de salud o puesto de salud hacia las cabeceras de redes las cabeceras de redes envían la información a las regiones de salud las regiones de salud envían la información al ministerio de salud y el ministerio de salud envía la información a la OMS de aquellas enfermedades que son de notificación obligatoria ¿qué enfermedades deben de notificarse? actualmente lo que se aplica es el reglamento sanitario internacional no el código sanitario internacional que estuvo vigente hasta el año 2005 desde el año 2005 hacia adelante las notificaciones que se hacen a la OMS se hacen de acuerdo al reglamento sanitario internacional ¿y qué establece este reglamento sanitario internacional? establece que son de notificación obligatoria a la OMS todos los casos de viruela de poliomielitis por poliovirus salvaje influenza humana por un nuevo subtipo o si es una infección por SARS estas son las cuatro enfermedades de notificación obligatoria a la OMS ¿quién es el que notifica a la OMS? el Ministerio de Salud la Dirección General de Epidemiología y las otras enfermedades que antes se tenían que notificar de manera obligatoria que era la peste la fiebre de María y el cólera ahora ya no son necesariamente de notificación obligatoria sino que estas tres enfermedades más las fiebres hemorrágicas virales o cualquier otra enfermedad de interés nacional o regional van a ser sometidas a un algoritmo para decidir si se notifica o no se notifica a la OMS básicamente se va a notificar a la OMS si es que estas enfermedades cualquiera de estas se encuentra en zona de frontera o en un lugar donde puede haber el riesgo de que una enfermedad se expanda de un país a otro país entonces ¿cuáles son esos lugares? usualmente fronteras y también son los puertos en el caso de la peste ¿qué enfermedades están sujetas a notificación? están sujetas a notificación obligatoria las he dividido en grupos las enfermedades metaxénicas malaria dengue enfermedad de carrión fiera maría y lesmaniosis enfermedades zoonóticas rabia humana ántrax peste lectospirosis accidentes sofídicos las enfermedades inmunoprevenibles parálisis plástica aguda sarampión rubiola hepatitis B síndrome de rubiola congénita y los esavis ¿saben qué cosas son los esavis? los eventos supuestamente atribuidos a vacuna o inmunización ITS y VIH SIDA ahí está VIH SIDA sífilis y sífilis congénita y aquí hay un grupo de otros en los cuales no se puede agrupar ¿no? la meningitis meningocócica cólera intoxicación por plaguicidas brotes cualquier brote mortalidad materna perinatal accidente de tránsitos y infecciones intrahospitalarias en total son 27 enfermedades o daños que son de notificación obligatoria por todos los establecimientos de salud que conforman la red nacional de epidemiología pero para poder hacer la notificación tenemos que estandarizar las definiciones de casos entonces para que sean comparables un caso de cólera en Iquitos con un caso de cólera notificado en Lima o un caso de dengue en Pucalpa y un caso de dengue en Piura tenemos que estandarizar las definiciones de casos y en el sistema de vigilancia se utilizan las definiciones de casos para tratar de estandarizar las notificaciones ¿qué cosa es una definición de caso? es una estandarización de criterios empleados empleada para decidir si una enfermedad o un paciente se clasifica o no como un caso en quien se sospecha una enfermedad objeto de la investigación en este caso objeto de notificación ¿qué criterios debe de tener una definición de caso? debe tener tres tipos de criterios criterios clínicos en el cual están los signos y síntomas característicos de la enfermedad o del daño un criterio o criterios epidemiológicos en un tiempo lugar y persona y debe de tener criterios de laboratorio puede ser aislamiento de la gente pruebas serológicas pruebas inmunológicas y actualmente también se están utilizando las técnicas de biología molecular para poder definir si es o no es un caso entonces estos son los criterios que debemos de tener para clasificar o para definir los casos criterios clínicos epidemiológicos y de laboratorio ¿qué tipo de vigilancias se aplican en el Perú? son cuatro tipos de vigilancia la vigilancia pasiva que es la que ustedes han realizado en sus establecimientos de salud esperaban a que el paciente llegue al establecimiento de salud y ustedes identificaban el caso eso es una vigilancia pasiva cuando el sujeto acude de manera voluntaria o por sus propios medios al establecimiento de salud y es en el establecimiento donde se identifica el caso a eso le llamamos vigilancia pasiva vigilancia activa le llamamos cuando el personal de salud sale a la comunidad a buscar los casos y una vigilancia mixta es una combinación vigilancia pasiva más vigilancia activa y la vigilancia especializada es una vigilancia que se aplica a todas aquellas enfermedades que están en este momento en fase de eliminación ¿en qué consiste esta vigilancia especializada? es una vigilancia pasiva además es una vigilancia activa se aplican los dos tipos de vigilancia pero además cuando se presenta uno de estos casos hay una respuesta regional y nacional no sé si ustedes han tenido la oportunidad de notificar un caso sospechoso de sarampión por ejemplo o un caso de parálisis flácida aguda si ustedes notifican uno de estos casos ¿qué es lo que va a pasar? ese mismo día o al día siguiente tienen al equipo de la región y tienen al equipo nacional hay una respuesta inmediata y si es una parálisis flácida aguda hay un equipo nacional que ya están identificados que frente a cualquier caso de parálisis flácida aguda salen inmediatamente a investigar el caso y decidir si es o no es un caso de parálisis flácida aguda pero no solamente es vigilancia activa y pasiva sino también incluye intervenciones si se llega a establecer que es un caso de parálisis flácida aguda y están sospechando que es producido por un poliovirus salvaje o es producido por el virus vacunal que es lo que se ha presentado en el país hay tres casos de parálisis flácida aguda por virus vacunal entonces lo que se hace es inmediatamente la intervención el barrido a todos los niños susceptibles menores de 5 años no, a todos los niños susceptibles no a todos los niños menores de 5 años entonces a eso le llaman vigilancia especializada hay vigilancia pasiva hay vigilancia activa hay actividades de intervención de manera inmediata y se aplica solo a aquellas enfermedades que están en fase de eliminación sobre canales endémicos cuando una enfermedad es endémica es decir cuando se está presentando dentro del número de casos usuales a veces es muy difícil diferenciar si los casos están dentro de los niveles usuales o estamos en brote entonces para enfermedades endémicas la única forma de poder diferenciar si estamos en endemia o estamos en brote es utilizando los canales endémicos ¿cómo se construyen los canales endémicos? estos canales endémicos se construyen con la información de manera semanal o mensual de los últimos 5 o 7 años de la enfermedad de la cual vamos a construir su canal endémico entonces esa información de los últimos 5 o 7 años es graficada de manera semanal o de manera mensual en este caso está de manera semanal y al graficar los casos que se han presentado en una semana determinada se van a determinar los cuartiles de los casos que se están presentando ¿qué significa eso? que vamos a tener un percentil 25 un percentil 50 y un percentil 75 y utilizando esta estratificación por cuartiles se va a establecer cuatro zonas la zona de éxito cuando el número de casos está por debajo del percentil 25 la zona de seguridad cuando el número de casos está entre el percentil 25 y el percentil 50 la zona de alarma cuando el número de casos cae entre el percentil 50 y el percentil 75 y la zona epidémica por encima del percentil 75 estos percentiles 25 y 75 también a veces los representan como cuartiles ¿no? Q1 Q2 y Q3 ¿cómo se interpreta este gráfico? en este gráfico lo que estamos viendo es que en las primeras siete semanas epidemiológicas el número de casos que se han presentado en esa semana está en zona epidémica ¿no? cae en zona epidémica y la última semana que es la semana 8 el número de casos está entre zona de seguridad y zona de alarma probablemente por las actividades de intervención entonces en eso consiste un canal endémico ¿no? su utilidad es para poder identificar brotes de enfermedades que son endémicas no sé si hay alguna pregunta hasta aquí bien pasamos al siguiente tema que son las mediciones usadas en epidemiología en epidemiología hay tres tipos de mediciones que se utilizan medidas de frecuencia o de distribución medidas de asociación y medidas de impacto vamos a revisar cada una de estas medidas dentro de las medidas de frecuencia de enfermedad vamos a revisar las tasas de incidencia y las tasas de prevalencia en las medidas de asociación o de efecto las medidas de diferencia absoluta y las medidas de diferencias relativas o de razón y en la medida de impacto potencial el impacto de remover la exposición sobre los expuestos y el impacto de remover la exposición en la población yo les sugiero que se traten de memorizar esta tablita porque esta tablita resume las medidas de frecuencia las medidas de asociación y las medidas de impacto y revisando las preguntas que han venido en exámenes anteriores en algunas de ellas ustedes fácilmente pueden descartar alternativas simplemente identificando cuáles son las medidas de frecuencia de asociación o de impacto como les decía en las medidas de frecuencia vamos a encontrar todas las tasas cualquier tasa es una medida de frecuencia y además de las tasas las razones las proporciones y también los índices son considerados como medidas de frecuencia medidas de asociación riesgo relativo y el ratio y en las medidas de impacto tenemos cinco medidas de impacto el riesgo atribuible la fracción atribuible estas dos primeras medidas son medidas de impacto en una muestra en la cual nosotros estamos haciendo el estudio en la cual estamos midiéndolo pero como lo vamos a ver en la parte de bioestadística el objetivo no es obtener el valor en la muestra sino extrapolar el dato de la muestra a la población la extrapolación de riesgo atribuible y fracción atribuible a la población se le llama riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional entonces ¿cómo lo diferencian? simplemente por esta palabra que le ponen al final y la otra medida de impacto es el número necesarios a tratar que se utiliza en los estudios de corte y en los ensayos clínicos son las cinco medidas de impacto que se utiliza las tres las tres las tres